Polémica entre Condeport y FenaFood por disputa del Estadio Berichiche amenaza al fútbol de Honduras. Condeport le comunicó a FenaFood que tomará posición pura, directa y efectiva del Estadio Berichiche y el Estadio Infantil. La federación avisó que la alcaldía les otorgó la concesión y administración en el 2006, además que es una clara injerencia del gobierno. Las alarmas encienden para la selección de Honduras previo a su participación en la Copa Oro 2023 debido a un conflicto que inició Condeport por la administración del Estadio Berichiche y el Estadio Infantil que FenaFood tiene la concesión. Este lunes, en horas de la noche, la institución gubernamental le notificó a FenaFood la posesión de los recintos antes señalados por carecer de legitimidad de los gobiernos anteriores. Condeport le comunicó a FenaFood que tomarán las instalaciones de los estadios. El motivo de la presente es para notificar en atención al oficio número 230-2023 que se remitió a esa federación de fútbol en fecha 11 de mayo del presente año, donde se comunica la vigencia del decreto ejecutivo publicado en el diario oficial La Gaceta número 36-212, el cual establece en los artículos 8 y 9 la recuperación de todas las instalaciones deportivas a nivel nacional, así como los que señala la ley respecto a decretos ejecutivos, reglamentos o normativas vigentes que se refieren a la Comisión Nacional por Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte. Se entenderá que se está hablando de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, Condeport. Y agregaron con la firma del comisionado de Condeport, Mario Moncada, lo siguiente. Dicho lo anterior, esta comisión tomará posición pura, directa y efectiva de los bienes inmuebles descritos en el precitado oficio de mérito, con la aclaración que el gobierno central, por medio de la Condeport, no tiene ni tendrá como propósito intervenir en las políticas, dinámicas y funciones administrativas y deportivas de la FENAFUT, en virtud que se reconoce su autonomía y adhesión a la FIFA, asimismo toda mejora construida en espacios deportivos y propiedad del Estado de Honduras, en este caso la del Estadio Virichiche y Estadio Infantil, por carecer de legitimidad de quienes construyeron en su momento. Los mismos quedan a favor de la Condeport, en virtud de ser un bien con naturaleza nacional, debidamente inscrito en el Instituto de la Propiedad, como también en la Dirección Nacional de Bienes Nacionales, respectivamente. No obstante, la FENAFUT le respondió a Condeport, motivándolos a retractarse de la injerencia de apropiarse de ambos estadios, en el cual compiten las ligas menores del fútbol hondureño. La FENAFUT defiende a capa y espada la administración de ambos estadios, y sobre todo porque el presidente de la FIFA, Janine Infantino, quien inauguró la cancha Virichiche el pasado 19 de noviembre del 2020, en un acto que captó toda la atención de los medios locales y muchos internacionales. La Federación respondió, Como es de su conocimiento, la Alcaldía Municipal del Distrito Central ha otorgado el uso, goce o usufructo del estadio Virichiche y el estadio infantil, mediante documento justo y por tiempo indefinido, en el uso de sus facultades legales y aprobado por unanimidad de votos. La propiedad, conocida como el Virichiche, es una propiedad ejida, y por dicha razón la Alcaldía otorgó la concesión y la administración legal a la FENAFUT desde el año 2006. Además, expusieron, Reiteramos nuestra preocupación ya que despojar a la federación de un bien construido con fondos de la FIFA constituye una clara injerencia del gobierno en las actividades de la federación y en activos proporcionados por FIFA. Esto es considerado una clara injerencia en las funciones administrativas de un bien inmueble que ha sido administrado por la FENAFUT, donde se han invertido fondos otorgados por FIFA. Son estadios utilizados exclusivamente para el desarrollo de las diferentes ligas menores de Tegucigalpa adscritas a nuestra federación. Este tipo de acciones se exponen a nuestra federación a sanciones por parte de FIFA y, por lo tanto, pone en riesgo la participación de todas nuestras selecciones nacionales en sus diferentes categorías en las competencias internacionales auspiciadas por FIFA. Asimismo, corre riesgo la participación de todos los equipos de la Liga Nacional que han clasificado a competencias internacionales de FIFA y con Kaká. Las próximas horas son claves porque la FIFA es letal en sus decisiones y la Copa Oro 2023 es la competencia más cercana donde la bicolor podría ser castigada y más adelante los clubes de Honduras en los torneos internacionales de la CONCACAF. Asimismo, los clubes hondureños se verían afectados al no participar en la primera edición de la Copa Centroamericana 2023 y la Champions de CONCACAF 2024. Gracias por ver el video.